Música 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 en la distancia de la distancia y podemos hacer una gran acta y podemos luchar juntos para ganar otra vez sé que puedo empujar a la bicicleta y eso funciona y estoy feliz que puedo ganar aquí en la main drum con mi compañero de Pedro y voy a ir para la próxima carrera yo creo que yo creo que en 2015 empecé con la carrera y luego en 2016 con la carrera pero este año he tenido muchos problemas con la enfermedad con la enfermedad y ahora es el primer y 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